Hola amigos, mi nombre es Raúl Hernández. El día de hoy elaboraremos un bonito pectoral egipcio. Los materiales que vamos a necesitar son imprimir la plantilla en hojas tamaño carta. Ocuparemos hojas de fumi de color rojo, verde, dorado y azul. Resistó líquido blanco, 50 centímetros de cordón dorado, tijeras, marca texto y un pedazo de cartón. El procedimiento es el siguiente. Vamos a recortar las cinco piezas de nuestra plantilla. Ya que hemos finalizado en recortar nuestras cinco piezas, vamos a pegar cada plantilla en nuestro cartón. De acuerdo con la ayuda del resistor líquido y con un cotonete, vamos a pegar nuestra plantilla en lo que es nuestro cartón. De esta manera. Así hasta pegar las cinco piezas. Ya que hemos pegado nuestras cinco piezas sobre el cartón, vamos a proceder a recortarlas una por una. Ya que hemos finalizado en recortar nuestras cinco piezas, lo que vamos a hacer ahora es decorar nuestro pectoral. Si lo ensamblamos así, podemos ver que ya tiene la forma del pectoral. Lo que vamos a hacer ahora es decorarlo. ¿De qué manera? Vamos a agarrar la hoja de foamy en color dorado y vamos a trazar las piezas por la parte de atrás. Ya que hemos finalizado de marcar nuestra plantilla sobre la hoja de foamy, vamos a proceder a recortarlas. Hemos finalizado de recortar nuestras plantillas en el foamy. Si se dan cuenta, lo vamos a ensamblar para que vean cómo va quedando nuestro pectoral. Ahora, el siguiente paso es unir nuestro foamy en el cartón. Vamos a pegar pieza por pieza con el resistor blanco. Hemos finalizado en pegar nuestro foamy a lo que es la plantilla y así va quedando nuestro pectoral. Amigos, con ayuda de unas tijeras, vamos a hacer dos orificios en estas piezas, ya que vamos aquí a nosotros a meter el cordón dorado para poder hacer un nudo en nuestro pectoral. Este procedimiento hágalo con mucho cuidado, bajo la supervisión de un adulto. Una vez que ya tenemos los orificios, vamos ya a pegar nuestro pectoral. ¿De qué manera? Por la parte de atrás vamos nosotros a voltearlo y con la ayuda de nuestra cinta goma lo vamos a reforzar. Esto va a ser para unir ya lo que es nuestro pectoral y con la cinta goma vamos a reforzar de manera que tenga movilidad nuestro pectoral. Recuerden, la cinta goma tiene dos caras, una parte brillosa y la otra parte opaca. Vamos a humedecer nuestro dedo y en la parte brillosa vamos a colocar agua, tantita agua para que la goma empiece a tener su efecto e inmediatamente nosotros coloquemos la cinta para unir nuestro pectoral. Recuerden, pueden ocupar cinta goma o lo pueden sustituir con masking tape. Hemos terminado de ensamblar nuestro pectoral con la ayuda de la cinta goma. Ahora vamos a proceder a quitarle todos los excesos con ayuda de nuestras tijeras. Tenemos nuestro pectoral. Con el fumi color verde y color rojo vamos a recortar círculos y triángulos para decorar lo que es la parte de enfrente. Con esta decoración simularemos las piedras que en aquel entonces ocupaban los artesanos para decorar lo que es el pectoral. Y vamos a colocarlos de manera que se luzcan. Y recuerden, ustedes pueden combinar las posiciones o los colores de manera que luzcan perfectos. Una vez que ya tenemos esto armado, vamos a pegarlos con la ayuda del resistor. Amigos, hemos finalizado de decorar nuestro pectoral. Por último, vamos a colocar el cordón dorado en los orificios que hicimos previamente, para que no lo podamos amarrar al momento de ponérnoslo. Y es así como queda nuestro pectoral egipcio. Recuerden amigos, la orfebrería egipcia está considerada una de las artes más fascinantes de la antigüedad. Para la elaboración de estos pectorales se utilizaba el oro, la plata, piedras preciosas y pasta vidriada. Esto para las clases más elevadas. Y para las clases sociales de menor rango, se utilizaban piedras semipreciosas y cerámica. Los pectorales tenían en común un significado de amuleto protector y mágico, además de lo estético de las joyas con las que eran decorados. Eran muy utilizados por los miembros de la familia real. También se utilizaban para indicar el rango u oficio en la sociedad. En ocasiones, estos pectorales se obsequiaban como premio a los militares. Pero sin duda, uno de los significados más importantes ha sido el de la vida después de la muerte, ya que estas joyas formaban parte del acuar funerario del faraón y eran enterradas junto con él, para su camino al más allá. Amigos, mi nombre es Raúl Hernández. Espero que esta sesión les haya gustado. ¡Hasta la próxima!